¡Halo! ¡Guten abend! ¡Wir haben ein neues tema! ¡Pronomen! Ya hemos visto los pronombres en nominativ. Son los primeros que hemos aprendido. Vamos a repetirlos. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie minúscula, sie mayúscula. Ich, primera persona, du, segunda, er, sie, es, tercera, esto es en Singular. Wir, primera plural, ihr, segunda plural, y sie, sie, tercera plural. También tenemos pronombres en acusativ y en dativ. Ahorita los vamos a ver. Primero nos acordamos que con estos pronombres en nominativ hacíamos oraciones sencillas donde la persona es la protagonista. Si, por ejemplo, vamos a hacer uno con ich. Puedo decir, ich lese jeden Tag. Yo leo todos los días. Algo con du. Er fliegt nach Deutschland. Er fliegt nach Deutschland. Sie ist einen Hamburger. Ella come una hamburguesa. Sie ist einen Hamburger. Es ist leicht. Es ist leicht. Es ist leicht. Wir arbeiten heute. Hoy trabajamos. Wir arbeiten heute. Ihr möchtet schlafen. Ihr möchtet schlafen. Ustedes quieren dormir. Ihr möchtet schlafen. Sie sehen fern. Ellos ven la tele. Sie sehen fern. Y sie de usted. Sie heißen Herr Maya. Usted se llama Señor Maya. Ok. Aquí podemos ver que todas estas oraciones que empezamos con pronombres en nominativo indican que la persona es el protagonista. ¿Sí? Ejerce la acción. Por eso está en nominativo. ¿Qué pasa ahorita si yo quiero cambiar eso? Que ya no sea el protagonista, sino por ejemplo que yo digo Ich lese jeden Tag contigo. Ich lese jeden Tag, ok, con es mit. Y mit es una preposición que vimos que va con dativ. Entonces, no puedo utilizar el pronombre en nominativo. Si mit requiere el dativ. Tengo que utilizar entonces el pronombre en dativ. Tampoco en español digo contigo. Tampoco en español digo contigo. No, nadie dice eso. Se modifica. Es contigo. Y en alemán no es mit du. Es mit dir. No se espanten. Vamos a verlo ahorita en orden. Igual como vemos aquí, apuntado los pronombres en nominativo. Igual va a ser en acusativo y en dativ. Yo leo todos los días contigo. Muy bien. Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Fragen? ¿Tienes preguntas? Muy bien. Sí, Fabián. No, iba a responder que era claro. Estaba bien. Ok. Muy bien. Aquí tenemos los pronombres en acusativo. Ich cambio a mich. Du a dich. Ea a in. Si queda igual. Es queda igual. ¿Se acuerdan que también utilizamos estos para la sustitución? De palabras con dea, di y das. Y porque lo único que cambia en acusativo es el masculino, también en este de tercera persona singular es el único que cambia en acusativo. ¿Sí? Tenemos aquí el cambio de er a in. Si queda igual. Si queda igual. Si queda igual. Es queda igual. En acusat. Entonces, aquí podemos ver. Esos eran los reflexivos. Perdón. No son los reflexivos. Los reflexivos son otros. Ahora estamos viendo los pronombres. Después, vamos a cambiar los reflexivos para que veas la diferencia. Ok. Vamos a hacer entonces unos ejemplos cómo puedo utilizar los pronombres en acusativo. Y para eso, me tengo que acordar qué preposiciones van siempre con acusativo. También podemos utilizar algunos verbos que siempre van con acusativo. Pero ahorita más fácil con los pronombres. Entonces, puedo decir que acusativo tenía une, que era une. ¿Se acuerdan de la preposición une? Une es sin. Tenemos für, für, que era para, durch, a través, gegen, en contra, um, alrededor. Esas cinco. Sí. Entonces, vamos ahorita a hacer oraciones. Bueno, primero necesito más espacio. Vamos a tomar aquí el screenshot y borramos esto. Bueno, primero necesito más. Bueno, primero necesito más. Primero, ohne. Ich trinke meinen café ohne ihn, sin él. ¿Sí? Tomo mi café sin él, porque él no puede, porque está trabajando o algo, ¿sí? Luego, das geschenk ist für dich. El regalo es para ti. ¿Qué podría ser conduit? Ich laufe durch in den Park. Ajá, ich laufe durch den Park, aber estamos ahorita haciendo los renombres. Mira, para entendernos mejor, voy a poner mejor la persona ohne meinen Freund. Vamos a poner, yo tomo mi café sin mi novio. Ok, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a sustituir, meinen Freund. Y como es una persona masculina, es él, ¿no? Sin él, o sea, en vez de sin mi novio, digo sin él. Entonces, busco aquí, er, como tengo ohne, es acusatif, er cambia in. Entonces, puedo sustituir. ¿De qué se tratan los pronombres? Los pronombres son, están ahí para sustituir, ¿sí? Para no decir toda la palabra, ¿sí? Tenemos pronombres, ¿sí? ¿Por qué tenemos pronombres? Para que no tengamos como otra descripción, por ejemplo. Podemos decir, la abuela, ¿sí? Pero simplemente podemos decir, ella, sí. ¿Sí? Por eso tenemos pronombres. Para sustituir. Otro nombre. Por eso es pronombre, ¿sí? Algo para sustituir la descripción, la persona, ¿sí? Ok, entonces tenemos, ich trinco meinen Kaffee ohne ihn. Ok. Luego puede ser que digo, das Geschenk. Das Geschenk ist für, y digo, para ti, ¿sí? A ti no te voy a decir, por ejemplo, Elodia. Si yo hablo con Elodia, entonces no digo, Elodia, en vez del pronombre, tú, ¿no? ¿Tú qué has hecho hoy? Entonces, para ti, tú, dich. Ah, ahí sustituyo la persona que está frente a mí. Für dich. Si le digo tú, obviamente, ¿no? Ok, voy a hacer una oración. Ahorita pienso en de durch. Dijiste, creo que Lorena fue, durch den Park, ¿no? Durch den Park. Pero si hablo antes del parque, puedo sustituir, ¿sí? Pero el parque no es una persona. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en personas primero. Bueno, ahorita se me ocurre algo. Vamos con gegen. Jugamos en contra del equipo, o sea, otro equipo, ¿no? Estamos jugando un deporte, fútbol, lo que sea. Y aquí vamos a sustituir, die Mannschaft. Wir spielen gegen sie. Aha. Wir spielen gegen sie. Ok. Um. Ahí podría ser también Oich Gegen hoy Exacto Ahí les hablas directamente Pero a gente Por ejemplo Y ahí está Elodia Y está Eliseo Entonces En contra de ustedes Muy bien Luego tenemos Um Um Ich gehe um Die Menschen Ich gehe um sie Ahí es um Es como alrededor También podemos añadir Ich gehe um die Menschen Herum Suena mejor si añadimos Ese herum Ok, entonces tenemos Aquí die Menschen Que vamos a sustituir Ahí es un plural Aquí el plural es Sie Y si no cambia Um Sie herum Sie herum Durch Durch Através Puede ser Ich sehe durch dich Ich sehe durch dich Ok Veo a través de ti Ajá Como que Eres una persona Transparente Algo así Muy bien Ich sehe durch dich O veo a través de ti Me doy cuenta De algo Muy bien Ahorita A lo mejor Eso de Um Y durch Se usa Más para lugares Sí O cosas Pero el de Une Fue Ajá Esos dos Sí lo puedo utilizar Muy bien Para personas Ok Ok Entonces lo que vamos a hacer ahorita Me van a hacer un ejemplo Con une Y fue Esos Sin problema Hacen Dos oraciones Y si pueden hacer unos más Si se les ocurre algo Yo ahorita estoy como Bloqueada No se me ocurría nada Eh Si tienen otra Otra oración Que puedan compartir Pues muy bien Sí Les doy 15 minutitos Para que hagan sus oraciones Utilizando aquí Los pronombres En acusativo Zeit läuft Ok Se acabó el tiempo Y vamos a ver Qué escribieron Primero voy a borrar aquí Para tener espacio Bueno Bueno ya se borró todo Ok, empezamos con Lorena. Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker. Ok, ahorita vamos a sustituir Zucker, sí, para que nada más quede el pronombre. Ok. Entonces, ¿cómo dirías? ¿Cómo dirías? Pero aquí tengo acusativ, entonces es in. Obviamente, nada más puedo poner el pronombre si ya sé de qué estamos hablando. Ok. Ok. Das Buch ist für dich. Sehr gut. Ich sehe ihn durch das Fenster. Aquí tienes doble acusativ. Ich sehe, ver, es un Verbo que utiliza el acusativ. Entonces, ich sehe ihn, lo veo a él, durch das Fenster. Ok. Okay. Ich spiele gegen sie. Ich tanze um den Raum. Ich tanze um ihn. Sehr gut. Sehr gut. Abraham. Ich sehe dich im Garten. Sehr gut. Sie kauft sie für mich. Bueno, ahí no sabemos qué comprar. Podríamos poner ahí sie kauft. Algo con sie, algo con die. Sie kauft die Hose für mich, por ejemplo. Si no tenemos ahí mucho sie, se podría uno confundir. Entonces uno, si pon como es la palabra. Er liest es auf dem Tisch. Wir besuchen sie am Wochenende. Sie trinkt ihn mit Zucker. Okay. ¿Hay poder ser den Tee mit Zucker, por ejemplo? Sehr gut. Vamos con Fabian. Der Teller ist für ihn. Ich gehe morgen ohne sie. Ich gehe durch euch. Ich gehe durch euch. A lo mejor lo está diciendo un fantasma, ¿no? Okay. Wir spielen gegen sie. Ja. O no sé, un Messi, un Baradona. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Okay. Wir laufen um ihn. Wir sehen uns zu Hause. Sehr gut. Vamos con Lander. Wir sehen uns zu Hause. Wir sehen uns zu Hause. Er kauft sie für mich. Er liest es auf der Terrasse. Wir haben sie Ende des Monats besucht. Er trinkt es ohne Zucker. Sehr gut. Und. Y Luria. Es un poco complicado formar las oraciones en esos Akusatik. Sí, un poquito complicado formar las oraciones en esos Akusatik. Okay. Melodia. Der Hamburger ist für ihn. Ich lerne für die Prüfung. Okay. Ahí vamos a sustituir. Ich lerne für sie. Si ya sabemos de qué estamos hablando, entonces podemos sustituir. Ich lerne für sie. Sie ist ohne das Auto ihres Vaters. Okay. Ahí tenemos como que mucha información, así voy a dejar la oración. Sie ist ohne das Auto ihres Vaters. Sie sind ohne den Ball. Ohne ihn. Sie sind ohne ihn. Sehr gut. Vamos con David. Ich trinke mein Bier ohne sie. Okay. Es ist das Bier. Por eso ein Akusativ. Das Bier no cambia. Mein Bier. No es meinen. Sie fuera der, entonces es sie meinen. Okay. Okay. Ich trinke das Bier oder mein Bier ohne sie. Ich spiele gegen ihn. Sie läuft durch den Park. Okay. Yo soy Maria. Hallo Maria. Ich höre dich. Te escucho, Maria, eh? Está in sus clases de alemán. Salud, Angela. Estamos igual conectados. Okay. Sie läuft durch den Park. Ja. Muy bien. Ja, está bien. Pero, ¿en qué? Ich reise nach Cajamarca ohne sie. Ich reise nach Cajamarca ohne sie. Deskarte. No te preocupes. Ya nada más pedí dos realmente porque las otras eran como un poco complicado utilizarlo con personas. Okay. Ich gehe. Okay. En la primera oración, Eliseo, ¿qué querías decir? Tiene que buscar la que... Que yo voy sin mi hermana. ¿Vas sin tu hermana? Ajá. ¿Y dónde está el sin? Ajá, me lo comí. Ajá. Lo que pasa es que cuando trato de... Trato de escribir con el chat de la computadora, no me da el espacio como para seguir la transcripción abajo. Entonces, cuando intento acceder, entonces, me envía lo primero que escribo. Entonces, tuve que eliminar y hacerlo en el teléfono. Y en ese trato me equivoco. Ajá. En ese... En transferir ahí la oración, se te perdió la palabra importante. Ja, ja, ja. Sí. Muy bien. Okay. Ich gehe ohne meine Schwester. Oh, ¿puesiste ahí? Muy bien. Ich gehe ohne sie. Sustitución. Muy bien. Siguiente. Wir trinken um ihn herum. Muy bien. Okay. No fue tan difícil. ¿Hay preguntas? Pregunte ahora o calle por siempre. Ah, no, no. Es cierto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Okay. Me da gusto. ¿Por qué? Significa que podemos avanzar al dativ. Okay. Voy a tomar screenshot. Y aquí borramos. Ahí está. Okay. Y vamos con dativ. Y tapamos aquí el acusativ para no confundirnos. Okay. In dativ es. Es. Ich cambia a mir. Du cambia a dir. Er cambia a ihm. Sie cambia a ihr. Es cambia a ihm. Wir a uns. Ihr a euch. Eso lo vimos también en el acusativ. Uns y euch. Sie minúscula a ihnen minúscula. Y sie mayúscula a ihnen mayúscula. Okay. Son como un poco más de cambio. Y también aquí vamos a checar. Nos acordamos de las preposiciones fijas. Con dativ. Aus. Bei. Mit. Nach. Seit. Con. Zu. Aus. Bei. Mit. Nach. Aus. Bei. Mit. Nach. Seit. Von. Zu. Seit. Von. Zu. Immer mit dem dativ. Immer mit dem dativ. Okay. Esa canción una vez la mandé al chat. La voy a buscar otra vez y mandárselo. Okay. También aquí vamos a hacer unas oraciones. y tenemos a ver. Okay. De una madre podríamos decir, Das baby kommt aus dir. Okay. Sale de ti. No se me ocurrió otra cosa con aus. Con persona. Disculpen. Okay. Otra cosa. Bei. Bye. Si alguien todavía vive con sus papás, podemos decir, mmm, mmm, Du lebst bei ihnen. Con ellos. Acuérdense, bei lo usábamos también vivir con alguien, pero la casa es de alguien más. ¿Sí? Entonces se usa para expresar que vive alguien todavía con sus papás. Bei ihnen. Bei ihnen. Mit. Ich gehe mit ihm spazieren. Con él. Mit ihm. Y ahí podría ser el perro. Der Hund. Puede paseo con él. Con el perro. Nach. Nach. Ok, ¿se acuerdan? Entonces imagínate que estamos en una fila, una fila en un banco o algo y puedo decir Nos toca después de ustedes, después de ustedes. Ok, seid. Seat se usa más con tiempo. O sea, seid con una persona, la verdad, está muy raro. No lo usen. No se me ocurre ahorita nada. Von. Ok, von de. Esto está fácil. Por ejemplo, das auto ist von ihr. El coche es de ella. ¿Sí? Ahora vemos aquí pertenencia. Ajá. Porque el otro, el aus, es de también, pero de origen. Ajá. Y zu es a. ¿Kommst du zu uns? Ajá. Por ejemplo, si quieres invitar a alguien en Alemania a tu casa para ver a cenar con tu familia o algo, entonces puedes preguntar, ¿Kommst du zu uns? Vienes a nosotros. Vienes a nosotros. Significa, ¿Vienes a mi casa? ¿Kommst du zu uns? Muy bien. Ok, no nos va a dar tiempo a hacer todas las oraciones. Eligen dos o tres pronombres y también dos o tres preposiciones, ¿sí? Pronombres diferentes, preposiciones diferentes, ¿sí? Tres ejemplos máximo. Si te tardas mucho porque estás a lo mejor en tu trabajo o algo, nada más haz dos, ¿sí? Sí, por favor, con Datif en el chat y ahorita lo checamos. Y ya vemos que tenías la duda, yo creo que era Fabián, ¿no? Con los reflexivos. Sí, no, pero ahora lo entendí por el hecho de que era para reemplazarlo. Ah, esto es reemplazar, el otro es parte del verbo, ahora lo vemos de cualquier manera. Si alguien más pueda tener la duda. Muy bien. Corre tiempo. Ok, vamos a borrar esto y ponemos las oraciones de ustedes. Ok, empezamos con Fabián. Ok, vamos a borrar esto y ponemos las oraciones de ella. Wir fahren nach ihm. Ich wohne seit ihr hier. Desde ella. Ok. A lo mejor no se diría así, pero grammaticalmente está bien. Ok, vamos a borrar esto y ponemos las oraciones de ella. Muy bien. Muy bien. Lorena. Ich lerne seit zwei Monaten Seria mit ihr. Ich lerne seit zwei Monaten mit ihr. Wir treffen uns mit Freunden. Muy bien. Wir treffen uns mit ihnen. Können wir bei dir nach Hause kommen? Können wir zu 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 dir nach Hause kommen? Das Motorrad ist von mir. Können wir zu dir nach Hause kommen? Können wir zu dir nach Hause kommen? Muy bien. Vamos con Eliseo. Ich gehe in das Auto mit ihm. Der Hund kommt mit nach Hause. Ich sehe durch das Fenster. Ich komme aus Peru. Der Hund kommt mit nach Hause. Ich komme aus dem Laden. Ich arbeite bei Miss Tanja. Und fehlt noch David. Wir warten mit dem Motorrad auf sie. Wir warten mit dem Motorrad auf sie. Ich werde mit ihr laufen. Du kommst mit uns nach Deutschland. Du kommst mit uns nach Deutschland. Deine Liebe kommt von dir. Sehr gut. Okay, danke schön, David. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns diese Konfusion mit den Reflexionen. Ja. Ja. Vamos a ver esto. Voy a tomar un screenshot. Se ducha nada más. Se ducha nada más. Se ducha nada más. Se ducha. 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 Ok, vamos a ver rápidamente los verbos reflexivos porque era ahí la confusión que los pronombres en acusativo son los pronombres reflexivos. No, no es lo mismo aunque se parecen. Ok, para eso vamos a utilizar un verbo reflexivo que por ejemplo es sich duschen. Ok, sich duschen que es bañarse en regadera, ¿no? Vamos a conjugarlo. Ich dusche mich. Du dusch dich. Ajá, ahí podemos ver que son como parecidos, ¿sí? Pero no es lo mismo. O vamos a poner otro mejor. Por favor, ese duschen y también tenemos sich baden. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son bañarse. Duschen es bañarse en regadera y sich baden, bañarse en tina. Ok, vamos con el baden. Ich bade mi. Du badest dich. Er badet sie. O, sie badet sie. Es badet sich. Es badet sich. Wir baden uns. Ihr badet euch. Sie baden sich. Y si mayaskulá también baden sich. Ok. Ahora, si comparamos, tenemos algunos que sí son idénticos, sin embargo, otros aquí no. ¿Qué es la diferencia? Entonces, tenemos diferente estos y estos. Los demás resulta que son idénticos, pero no es lo mismo, ¿sí? Estos, aquí de los verbos reflexivos, el sich me indica que es reflexivo, que es el equivalente al se, ¿no? Bañarse. Y resulta que siempre tiene que estar ahí aparte de la persona. Podría ser una oración combinando el verbo reflexivo con un pronombre en acusativo. Por ejemplo. Puedo decir, me baño para mí. O sea, me baño para mí, para mi misma persona. No para gustarle a alguien, sino para mí. Sería, Aquí tenemos doble mich, pero uno es el reflexivo, que siempre tiene que acompañar si se trata de un verbo reflexivo. Y el otro es el pronombre, porque tengo aquí pura, que siempre va con acusativo. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Fabián? Creo que no está, Fabián. Ok. Entonces, creo que quedó más claro. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Nos vemos. Y yo digo, buenas tardes. Ya es tarde. En Argentina. Bayern, Sardomir. Buenas tardes. Du, hermano Rico. Bis luego. Tschüss. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.